La suscripción de lo que es Onyx Joy, es el Onyx, una versión mejorada, es 1.4, aire y dirección doble airbag ABS, tiene una suscripción barata de la primera cuota de 1300 pesos, con eso se inician los papeles, y después tenés 12 cuotas fijas y en pesos, de 2000 pesos, durante el primer año. A partir de la segunda cuota ya podemos retirar el vehículo, como ya todos saben, con el usado, también se puede retirar el 0 kilómetro. ¿Desde 1300 pesos la cuota? 1300 pesos la primera cuota para suscribir. Me regalo. Está bonificada este mes, exactamente. Bueno, abrir tus ojos, cumplir tu sueño, Chevrolet con Coinauto tiene el vehículo que te está esperando, ¿no? Exactamente. Bueno, básicamente nosotros cada vez que venimos a la localidad traemos todas las opciones a vida y por haber para hacer cualquier tipo de negocio, principalmente toda la gama Chevrolet, como habíamos comentado, como venimos comentando hace tiempo, digamos, salió el nuevo cruz y está por plan de ahorro, digamos, a través de la financiación de fábrica, eso es muy importante, hace poquito, digamos, tuvimos lo que es el lanzamiento en el concesionario del nuevo cruz, un vehículo 100% tecnológico, la verdad que es un equipamiento increíble que trae de serie y por otro lado presentando todas las alternativas a vida y por haber de lo que es la nueva Chevrolet, porque ha cambiado, ha cambiado, últimamente estamos presentando todo lo que serían los nuevos modelos, las nuevas versiones que están saliendo, por ejemplo, salió el nuevo Cobalt también, es un vehículo que viene con mucho equipamiento, mucho confort también, y por otro lado lo que es el plan 100% financiado directo de fábrica, ¿sí? Eso es muy importante, muy importante porque nosotros... ¿Hay bancos de por medio? A eso iba, es muy importante porque nosotros financiamos directo de fábrica, no hay intereses de por medio, no hay bancos, ni financieras, vos haces un negocio directo con nosotros y somos el intermediario entre el cliente y lo que sería la fábrica para que no pueda... ¿Por qué hay que comprar un Chevrolet? Decime por qué. Porque hoy es la mejor opción, hoy sin duda es la mejor opción... La parte económica es la mejor opción. Y por otro lado, digamos, a ver, la gente que es fanática de Chevrolet sabe lo que es un motor Chevrolet, primero. Y segundo, que nosotros ofrecemos al mercado la posibilidad, digamos, de tener, primero, confort, segundo, seguridad a la hora, digamos, de confiar en un Chevrolet, en un motor Chevrolet, y por otro lado, digamos, en el negocio, que es hoy, digamos, lo más económico que hay en el mercado, como por ejemplo lo que te comentaba Marcos al principio, el Onix hoy salió al mercado para patear todo, digamos, lo que sería en opciones de compra, en valor, en precio, digamos, estamos hablando de precio, y en cuotas, lo mejor del mercado hoy sin dudas. Onix hoy lo ves en pantalla y pues desde 1.300 pesos. Desde 1.300, o sea, es una suscripción con 1.300, empezás a pagar tu cero kilómetro en un plan 100% financiado, directo de fábrica, sin intereses de banco, y lo más importante que compras a un concesionario oficial, es Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, hace 25 años, digamos, que estamos trabajando de la misma manera, y ya hemos cumplido muchísimos años en la localidad, y por otro lado, bueno, venimos justamente con la idea. Quiero comentarte algo que es muy puntual, digamos, el Onix, la promoción del Onix, termina a fin de mes, o sea, quedan últimos, creo que tres o cuatro días para que termine, digamos, lo que es la promoción. Se termina, quedan los últimos cupos que lo venimos a traer, digamos, lo trajimos a la localidad de Reconquista y alrededores, y estamos hasta el miércoles aquí con las entrevistas que ya tenemos pactadas y con la gente, obviamente, que quiera una consulta, estamos dispuestos en todo momento como para acercarnos a su domicilio y, obviamente, digamos, comentarle todas las opciones que hay para la compra del cero kilómetro. No venimos solamente, exclusivamente, por el Onix, sino que quiero comentarte que tenemos toda la gama Chevrolet 100% financiado directo de fábrica, ¿sí? Así que, bueno, la gente que por ahí está interesada, un mensajito de texto, nos acercamos, coordinamos, digamos, lo que sería la entrevista y vemos cada caso en particular, digamos, ¿no? Chevrolet tiene una identificación, que es el moño. El monito, digamos. Y un loguito que te lo va a comentar, él tiene el inglés muy... A ver, ¿cuál es el...? No, vos sabés que estoy un poco congestionado. Ah, hoy, hoy está congestionado. Estoy, la verdad que sí, bastante congestionado. Tu inglés es muy... Es congestionado, es congestionado. Un inglés congestionado, un inglés como el del diputado Gregorio, más o menos. Exactamente, más o menos. Más o menos, más o menos. Bueno, un saludito, un saludito grande para Ale Cabral. Lo encontré en Proveduría La Esquina. Voy a comer una polenta. ¿Te acompañamos? Tenemos que ir ahora. No, ustedes no. Yo voy a comer polenta, una polenta riquísima. Un saludo grande para la familia Tanino, allá de la esquina de la Proveduría. Y estaba Ale ahí, ¿te acordás? Ale Cabral. Un hombre que trabajó mucho en la policía. Y le digo, mirá, ese gorro. Me compré un gorro que me salió 150. Y me dice, tomá, te regalo este. Y me lo regaló. No hubo caso de que se lo llevara. Y la verdad que me entra bien, porque este cabezón, como yo, el otro me queda todo apretado. Con este voy bien. Yo diría que vos y yo podemos usar este. Ah, bueno, más vos que yo. Pero los dos juntos me pareció. Los dos juntos me pareció bastante grande. ¿Te acordás el Chompira? El Chompira tenía... Te va a mandar ese, ¿eh? Bueno, lo vamos a guardar para la gente que llame. No, que si es mío, me lo regaló. No, guardalo acá. Vamos a sortear. La gente que llame, regalamos un vino, el que trajimos de Santa Fe. Hablando de AP, distribuciones de Carlitos Pérez, mirá, el Acordeón, el Viento Sur, Tardío, y el otro, el Malbec. El Tardío y el Malbec. Hoy vamos a regalar estos tres vinos. ¿A nosotros? No, a los que llaman y están diciendo cuántas finales... Pero puedo llamar yo, ¿no? Sí, podés llamar, pero no sé si te vamos a meter. Además, querés que te lo diga el aire, te lo digo. No, no, no. No hay arruinar el programa. No hay arruinar el programa, ¿eh? Y además, entrada para ir a ver Banda 21, ¿eh? Banda 21. Se perdió este braco, Facundo Campo anduvo por acá. Belgrano 150, se perdió el viernes. El teléfono es 318-731. 318-731, allá en Belgrano 150, color gris. No tiene cola. Devuélvanlo, ¿eh? Devuélvanlo, por favor, el que lo encontró. Ustedes saben cómo se sufre con la mascota, ¿no? Y en un Chevrolet, ¿la mascota entra atrás o no? Por supuesto, en la SPIM. ¿A qué número hay que llamarlo para hablar con ustedes por Chevrolet? 0342-154. ¿Hasta cuándo se quedan, chicos? Pero déjame terminar el teléfono. Ah, pensé que ya lo hubiera terminado. Ahí está el número. Ah, ¿qué número? Me preguntaste qué número. Después te lo vas a repetir. 154-470-356. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Última hora. Última hora el miércoles se van. Última hora, últimos cupos de Onyx hoy. Messi se fue de la selección, ¿sabías, no? Sí, sí. Pero vuelve. Me llamó, me llamó esta mañana. Vuelve. El Pipita. No, no, le regalamos un nuevo cupo. El Pipita queda como ayudante del campo. También. Nada, sí, chao, chao, chao. Que se van a, ya está, chao. Martino. El Pipa Alario dice que... ¿Quién es? El nuevo 9 de la selección argentina. Sin dudas. Bueno, el corte... 15 millones de dólares. 15 millones de dólares. Se tomó un tardío, bastante tardío se tomó. Vamos a ir a la escuela del barrio Badalupe rapidito porque la noticia la toma...